¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni y ahora he conseguido las llaves de este. Este es el Audi SQ5 2021. ¡Vamos a verlo! Obviamente, como lo pueden ver por fuera, es bastante reconocible como un Audi. Algunos ajustes hemos encontrado para este año, la versión 2021, a pesar de ser solo la segunda generación. Estos son las luces Matrix, que se ven muy bien. En cuanto a la parrilla, esta también la ajustaron un poco. Como pueden ver, la textura ha cambiado. Las dimensiones también entiendo que han sido modificadas ligeramente, pero principalmente la textura. El capó tipo Almeja clásico de Audi. Ok. La versión base, el Q5 regular. Trae un motor de 4 cilindros. En este caso, este es un V6 de 3 litros, turbo. La única transmisión disponible es la automática 8 velocidades Tiptronic. En cuanto a potencia, 349 caballos a 5.400 revoluciones. 369 libras-pie de torque a partir de 1.300 revoluciones. Vamos a ver qué tal arranca. No está mal, pero no es tan rápido como sus competidores directos. Otra cosa es el sonido. Escuchamos un petardeo en algunos momentos, en el modo dinámico, por supuesto. Eso es calibrado artificialmente, para tratar de aportar un poco a la personalidad deportiva que ofrece el SQ5. En la parte posterior, vemos estos nuevos faros. Estos son los OLED. Algunos detalles, simplemente para señalar esto que da la idea de que fueran unos extractores de aire que no lo son. El reflector lo tienen bastante amplio en la parte baja. Ok, para encenderlo, tenemos el botón aquí en el centro. Sistema Virtual Cockpit en esta unidad que estamos utilizando, la que hemos recibido. Y como sabemos, ese sistema es espectacular. Trabaja muy, 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 muy bien. Personalmente me gusta mucho. Podemos configurar la diferente información a través de los botones. Podemos cambiar la vista. Depende cuál sea tu preferencia, qué es lo que quieras ver. La pantalla central, una de las más intuitivas, más fáciles de utilizar en el segmento. Es bastante configurable. Por ejemplo, tenemos los diferentes apps, las diferentes, sí, apps que tenemos aquí. Y podemos configurarlo a nuestro gusto. Fácil de utilizar. Es como un teléfono móvil, simplemente presionamos. Y lo podemos ver, dependiendo cuál es lo que estás utilizando más o menos. Por ese lado está bueno. Tiene Apple CarPlay, Android Auto incluido. Materiales aquí. Muy Volkswagen. Me gusta mucho la palanca de cambios, como la han organizado. O sea, está paralela al apoyabrazo. O sea que ergonómicamente muy bien pensada. La suspensión dinámica, neumática que tenemos en este caso, hace un buen trabajo. Obviamente más rígida en este momento, en el modo más dinámico. Y gracias a ese tipo de suspensión, ofrece versatilidad suficiente para poder adaptarse a no solo las condiciones, pero al modo de manejo que hayas elegido. Como ya lo hemos visto antes, existen muchos. Desde la versión, el manejo más dinámico, hasta el manejo off-road. Los materiales que vemos alrededor de la cabina son muy Volkswagen. Pero no quiere decir que sean malos. Al contrario, yo creo que para alguien como yo, que no le dedica mucho tiempo a mantener el carro, a limpiar el interior. Yo creo que este tipo de interior es lo mejor que puedes tener. Mínimo mantenimiento. Resistente. Durable. Así que ahí lo tuvieron al Audi SQ5 2021. El precio base aquí en los Estados Unidos arranca en 54 mil dólares y puede alcanzar hasta los 72 mil dólares en la versión más completa. Entre sus competidores directos tenemos al BMW X3 M, al Mercedes AMG GLC y al Porsche Macan. Para más información visita univision.com diagonal a bordo. Yo soy Jaime Gavaldoni. Os veo muy pronto. ¡Gracias!